Buenas noches amigos, buenas noches. Ha dado inicio la posada de aquí del barrio de San José en esta noche, conjuntamente con la Unidad de Culturas Populares en una posada, tal una posada como es en esta ocasión. Como es, como lo habían compartido una posada realmente como se hacían antiguamente. La Unidad de Culturas Populares ha trabajado todo este proyecto para llevarlo a cabo. Pedimos a todos compartirlo. Buenas noches saludando a todos desde nuestra página Wofopan hoy. La Unidad de Culturas Populares Bueno, aquí vemos ya, aquí van los peregrinos. Esta noche, la posadita del barrio de San José. Saludamos a todos nuestros amigos en esta noche. En esta posadita de Culturas Populares y el barrio de San José, allá con la maestra Hortensia. Y claro, a todos en esta noche saludándolos. Recordando aquellos cantos, aquellos cantos que se cantaban antiguamente. ¡Gracias! 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 Estos cantos ya tradicionalmente desde hace más de 70 años que se interpretan en lo que es las posadas como antiguamente se hacían en la Mixteca. Una posadita diferente, una posadita, la primera posada que se viene realizando aquí en lo que son las calles principales del barrio de San José. Esta posadita conjuntamente con la Unidad de Culturas Populares. ¡Gracias! 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 Pues esta es la primera posada, día 15, 15 de diciembre, aquí en el Cuyanguero, barrio de San José, recorriendo la Manzana, donde podemos compartirles una posada diferente, una posada mixteca, que aproximadamente, decíamos, se venían realizando, se venían realizando antiguamente desde más de 70, 70, 80, 90 años aproximadamente, con los cantos que se cantaban tradicionalmente. Saludamos a todos nuestros amigos que se conectan en nuestra página Guaguapan hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres navales ¡Gracias! Saludamos a todos nuestros amigos que nos van a entrar al responding first, el ordenador de esta crisis barrio dezd exploración de Desilización Número 01519 Musik romper館illa Hemos llegado y ya estamos para llegar a lo que es el templo, donde va a culminar esta. Agradecemos a todos los que se conectan a nuestra página OJOPAN hoy. Y hoy inician este novenario a los peregrinos San José y la Virgen en esta posada, pues con una trayectoria cultural prácticamente como se ha manejado desde hace ya muchos años. Ya lo describía la unidad, ya lo describía la unidad de culturas populares. Que lo quiten, ¿no? ¿Aquí se va a pedir? ¿Aquí se va a pedir? Una pasada diferente, una pasada antigua de hace más de 90 años. El canto, el canto es distinto al que se canta ahorita. Sí. Hoy venimos recuperando precisamente esos cantos, ¿verdad, Tenchita? Rescatando. Muy bien. Rescatando. Vamos a la posada, vamos a la petición de la posada. Lo que escuchamos, nos comentabas, Tenchita, es un canto ya muy antiguo. Sí. En la forma como... Sí, así lo cantaba antes. Así eran los cantos. Sí, sí. Hoy le dan un tono muy diferente. Sí, sí. Y bueno, todavía lo recuperamos de esa forma. Invitamos a todos nuestros amigos. Estamos en la primera posada. En la primera posada del barrio de San José. De aquí, San José Obrero, en Guajuapa. Conjuntamente nos acompaña la banda. Una banda de viento, una banda de música. Y sí, efectivamente vemos aquí los cantos que se interpretaban ya desde hace más de 90 años. Es una tradición cantar estos cantos. Y vamos a la parte donde se va a interpretar ya la solemnidad de pedir la posada. Te piden estos peregrinos que vienen cansados de andar los caminos. Quien viene a esta hora, el sueño a turbar, váyanse de aquí para otro lugar. Lo que estamos escuchando es lo que antiguamente se cantaba. No es lo que ahora es la solemnidad de la petición de la posada, sino es como antiguamente se cantaba hace más de 100 años. Yo no abro las puertas, no sé quién serán. Serán bandoleros y no me robarán. Interesante, la verdad, poder volver a escuchar esta petición de la posada. Trataremos de hacer este rescate cultural de estos cantos ya muy tradicionales, antiguos precisamente. Esta es la posada tradicional en el barrio de San José. Nuestro nombre, sois desconocidos. Hora tan pesada, lo andan peregrinos. Yo soy carpintero y de Nazaret. Mi esposa es María y yo soy José. Voy a espiar primero, a ver si es verdad. Que interesante poder volver a escuchar estos cánticos ya que datan de ya un siglo de existencia y poderlos recuperar. que van a ver si es verdad. Abranse las puertas, entran ya los dos, que vendrán cansados los padres de Dios. Dichos a tu casa que abriga este día, al abrirte en madre la hermosa María. Entren santos peregrinos, reciban este rincón. No de mi pobre morada, sino de mi corazón. No de mi pobre morada, sino de mi corazón. Caminado a Belén presuroso, a la bruta victorosa. Usted está escuchando algunos cantos ya antiguos que se interpretaban ya con una tradición, pues la verdad muy, muy ancestral, de muchos años, de muchos años. Interesante volver, volver a escuchar estos cantos. Salgamos a todos los de nuestra página, Guajuapanglos, que nos siguen en redes sociales, en Guajuapang hoy. En esta noche seguimos compartiendo para todos ustedes, para todos los seguidores de nuestra página, Guajuapang hoy. Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos seguidores de nuestra página. Y qué interesante volver a escuchar esos cantos que rebasan ya más de 100 años y están con nosotros nuestro amigo Memo. Lo vamos a interrumpir tantito. Memo, buenas noches. Alfredo, buenas noches. ¿Nos pudieras platicar un poquitito sobre el porqué y el recuperar esta posada tradicional mixteca? Mira, hace algunos años se inició un trabajo de recopilación de alabanzas. Las alabanzas que son diferentes a los villancicos. Las alabanzas que son canciones de cuna, canciones de arrullo, canciones para acompañar al niño Dios. Y son las alabanzas que se cantan en Guajuapang de León y en los pueblos vecinos. Es un trabajo que se hizo en las comunidades desde San Pedro de Yodoyuxi, Agüevetangane González, La Luz Azbore y La Junta. Y además de recopilar las letras, también se hizo el arreglo musical. El guión melódico primero y posteriormente este año se hizo el arreglo para Banda de Viento. Nos está acompañando la Banda de Viento de San Miguel Amatitlán. Entonces, al presentarlo consideramos importante que no solamente para una representación donde la gente viera y estuviera frente a la gente que interpreta las alabanzas, sino que tratáramos de recuperar la esencia de esta expresión. Por eso se pensó en una posada, donde además de las alabanzas, además de la banda, vamos a tener poesía que denominan Los Pastores, porque es dicha por personajes representados o vestidos como pastores, y también una representación escénica que se llama La Chivagorna. Entonces, es un poco, nos faltó la pastorela, pero para el siguiente año la tenemos. Y la idea de hacerlo en San José es porque el comité, la gente del barrio está tratando de recuperar esos espacios de convivencia, recuperar los espacios públicos, fortalecer los lazos de comunicación, de hermandad entre el barrio, pues para lograr un mejor ambiente, erradicar un poco la violencia, la delincuencia que se está presentando acá. Y con esta actividad se están iniciando este tipo de acciones, tendientes a generar convivencia, armonía, hermandad entre la gente del barrio. Muy bien. Y algo muy interesante que podemos escuchar, ¿cómo se cantaban antiguamente estas alabanzas? Sí, sí. Hay dos señoras, ahorita te voy a decir los nombres, que son parte importante de esta manifestación. Gloria Rojas Solguín, de la Luz Nagore, y María del Carmen López Hernández, de la Junta. A ellas se les conoce como cantoras, son las personas que conservan esta tradición, que interpretan todavía en estas comunidades las alabanzas, y que han mantenido esta expresión viva. Muy bien, Memo, licenciado Memo, vamos a pedirle que posteriormente en estos días de Navidad, o pasando en este año, podamos platicar y poder grabar, poder grabar todas estas alabanzas que no queden en el olvido. Bastante interesante, ¿no? Claro que sí. Gracias, gracias Memo. Gracias, gracias y seguimos. Continuamos en esta transmisión en vivo, y sí, efectivamente, pues ya va a dar inicio el programa, hasta donde podamos hacer nuestra transmisión. Muy bien, pues muy bonita las alabanzas, ¿verdad? ¿Les gustaron? Sí. Bien, ahora vamos a escuchar otra alabanza, y le pedimos a nuestros amigos, los pastores, que se vayan preparando, porque vamos a escuchar a continuación, dos poesías de los pastores de Tamazulapa. de los pastores. Sí, los textos. Se ha llevado a cabo lo que es la procesión de la primera posada Y en este concepto, como nos decía el licenciado Rescatar un poquito esta tradición con cantoras tradicionales Y cómo eran esas alabanzas, esos cantos No son villancicos, aclaramos Son alabanzas, cantos que se cantaban antiguamente Aquí en la región mixteca, en algunas de las comunidades La vida os pasó, llega el tiempo de ver A la virgen, madre y al niño también Vamos y ofrezcamos con santo placer Corazón y dones al que sumo bien Vamos a verle, vamos al instante A ver al infante, niño, dios de Israel A la virgen, madre y al niño también Gracias. 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 Continuamos en esta transmisión. Y verás que ha nacido en el sol. Y verás que ha nacido en el sol. Pero ni nada de los pobres que se ve. Hacia el arte de su luz y amor. Amor, amor, amor. Gilgueritos pintados de al alba. Gilgueritos pintados de alba. Saludáis la avenida del sol. Saludáis la avenida del sol. Que es el astro mayor de los cielos. Hacia el arte de su luz y amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Mañana está el fin de diciembre. ¿Quién verás que ha nacido este sol? ¿Quién verás que ha nacido este sol? Reclinado en un pobre pesegría, hasta el arbre de solos de amor, 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 amor. Tintos pintados y al alba, cuantitos ojos hacia el alba, cua la aurora rayando en Belén, cua la aurora rayando en Belén, y entre luces de júbilo y gloria, trabajo del orbe y el bien, el bien, el bien, el bien. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. En Villa Tamazulapan del Progreso se mantiene esta expresión que ellos llaman los pastores, porque que interpretan son niños ataviados como pastores y ángeles. La persona que ha tenido esta manifestación se llama Lorenza Carrasco, el día de hoy, por causas de fuerza mayor, no nos acompaña, pero hasta donde esté, le enviamos un caloroso aplauso, porque ella se encarga de preparar, así le llaman de preparar a estos niños, y en las acostaditas, desde, no sabemos desde cuándo, pero ya hace mucho tiempo, estos niños participan en las acostaditas a las que son invitados e interpretan estas poesías. Vamos a escuchar dos poesías que nos van a interpretar Yamile Zaira Martínez Arellano. ¿Dónde está? Ella nos va a interpretar la poesía Al Dios, Ángel. Y, posteriormente, escucharemos a Danae Mendoza Santiago interpretar la poesía La Palma. Al Dios omnipotente lo creado, al supremo creador del mundo entero, el cual envió un mensajero de un misterio que hasta hoy no he revelado. En un humilde pesebre, ahí en Belén, hoy ha nacido del mundo un redentor, preciso es que vosotros al Señor presteis adoración por ese bien de Dios. La sombra bondad, y que vos proteja pastores, y que vos guarden sus favores, ventura y felicidad. Seguid al punto mis pasos, que yo serviré de guía, allá la Virgen María, veréis con Dios en los brazos. Oíd, pastores, las felices nuevas, que aquí les traigo con el alma enchida, que por las gratas palabras escúchenos todos con atención e inmensa alegría. Hoy ha nacido el Salvador del mundo en uno de esos campos que la virtud anida, pues que Dios quiso que sus campos fuesen testigos de la gloria que hoy envía. Entre el buey y la mula, en un pesebre desnudo, al niño Dios ahí se admira, que es el que viene a redimir al mundo por mandato de Dios en este día. La suma bondad, gran portento, virgen sin mancha celestial divina, y el honrado José, paciente y bueno, que son padres del niño que hoy destina, para que venga a redimir al mundo y del fiel a Satán ver si se libra, y ganar muchas almas para el cielo, que es donde reina la anhelada dicha. Corre ligeros a Belén Pastores y caer ante ese niño de rodillas, que es el que viene a redimir al mundo por mandato de Dios en este día. Del cielo cayó una palma, de la palma salió una flor, de la flor salió María y de María el reventor. Bueno, generalmente, el orden de estas poesías de los pastores es poesía y alabanza. Así que escuchamos dos poesías cortas y vamos a escuchar una alabanza. Continuamos en esta transmisión en vivo desde la esplanada del barrio de San José, en esta posada tradicional rescatando. Todo aquello que antiguamente se cantaba. Hacia el nacimiento vamos a encarnar. Hacia el nacimiento vamos a encarnar. Pastores dichosos contentos marchar, la noche serena con vida a gozar. 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 ¡Aplausos! Pero para esta ocasión se ensayó unos pocos ensayos con la banda de San Miguel Amatitlán. Son arreglos que se interpretan por primera vez. Entonces, ustedes van a notar algunos pequeños descuadres, pero hay que entender que es un trabajo que se está presentando por primera vez. Entonces, explicándoles eso y entendiéndole, quiero pedirles un aplauso muy fuerte para la banda de San Miguel Amatitlán. Que nos acompañan, nos están apoyando esta ocasión. Y a las señoras cantoras, Gloria Rojas Holguín de La Luz Nagore y María del Carmen López Hernández de La Junta. En Santa Rosa de Juárez hay una representación escénica que confieso que yo tampoco la conocí. Pero, platicando con la profesora Marlene Sánchez Alvarado, nos comentó que esta manifestación que conocen como la chiva gorda se presenta allá y que ella es una de las personas que aún conserva esta tradición. Entonces, voy a pedirle a la profesora Marlene que nos explique qué es esto de la chiva gorda, cuándo se canta, desde cuándo se acuerda que la interpretan allá. La profesora Marlene Sánchez Alvarado, de Santa Rosa de Juárez. Bueno, pues, buenas noches a todos. Yo soy originaria de Santa Rosa de Juárez y en mi comunidad, desde hace aproximadamente unos 50 años, cada 31 de diciembre, se hace esta celebración. Se celebra el Año Nuevo y con ello también se hace una representación del romance que se llama La Sagala y el Pastor. Pero, popularmente, debido a que en uno de los versos se menciona una chiva gorda, se le conoce como la chiva gorda. Este romance de la sagala y el pastor, como todas las tradiciones o regularmente todas las tradiciones de México, tiene una pizca española. En España hay una celebración dedicada a los pastores que fungieron un papel especial en el nacimiento del niño Jesús. Entonces, en esta celebración se cantan los versos de un romance que se llama La Sagala y el Pastor. Estos versos han sido adecuados a la manera en la que hablamos aquí en la región mixteca. Entonces, pues, ya son versos que ya se han hecho propios de esta comunidad. También estos versos se acompañan con la banda, así que cada que se canta un verso, después interviene la banda dando la misma tonadita de ese verso. Y es así como cada año se presenta ahí en Santa Rosa de Juárez, que es una agencia municipal de Santiago Yokuyachi, y que seguramente muchos de ustedes conocen, como esta tradición sigue viva. Y hoy, alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez de esa comunidad, vienen a compartirla con ustedes, para que también Guajuapan conozca esa bella tradición de La Sagala y el Pastor, o La Chiva Gorda. La Sagala y el Pastor. La Sagala y el Pastor. La Sagala y el Pastor. En Santa Rosa también se hace el Metlapil, el Temolote, la Chirmolera. Así que por eso, la representación de la Sagala y el Pastor, también tiene presencia la Chirmolera y el Temolote. El Pastor, en ese momento, el Pastor, en ese momento, está picando piedra. Y entonces, es cuando llega La Sagala. Una niña en una venta le dijo a un pastor, espera que por ti anda, la Sagala de amor que se desespera. Pajarito, ¡Pajarito! Pajarito que volando, bajas el viento ligero, aquí te estoy esperando, pa' que seas mi mensajero. Mira que palmo de pie, para un zapato bordado, mira que yo soy la reina y aquí estoy a tu mandado. Yo soy la reina Sagala, lindo pedazo de cielo, que por ti anda la Sagala, a ver si le da consuelo. Te daré mis pilas de oro, mis mangas y mi sombrero, tan solo porque te quedes esta noche pasajero. No quiero tus chiles con tus pilas de oro, ni tus mangas y mi sombrero. Mi ganado está en la sierra y con él me voy primero. Te daré mi chiva gorda y mis caños de marfil, tan solo porque te quedes esta noche aquí a dormir. No quiero tu chiva gorda, ni tus caños de marfil. Mi ganado está en el cerro y con él me voy a dormir. Vamos a la primera parte de esta transmisión en nuestra página de Bocuapa hoy.